hola amigos muy buenas hoy tenemos un vídeo súper interesante ya vamos a aprender a cómo crear nuestro botón de suscribirse y la activación de la campanita de notificaciones como ésta así que quédense hasta el final del vídeo que iniciamos encontramos en el programa de canva y nos vamos en donde dice crear un nuevo diseño donde dice tamaño personalizado el tamaño exacto para la pantalla de youtube es de mil doscientos ochenta por 720 me dice crear un nuevo diseño ya dentro de la personalización nos vamos donde dice elementos y ahí bajamos donde dice marcos ver todo y aquí bajamos hasta el final para encontrar el marco que vamos a realizar nosotros escogemos esta opción la que estoy seleccionando impresionados ya tenemos el marco al costado sale como un círculo en blanco ya ahí vamos a agregar la imagen o digamos el perfil que tiene su canal de youtube nos vamos donde dice archivo por su bien presionamos y yo ya tengo el archivo o sea mi imagen de mi canal de youtube ustedes si quieren subir nuevamente pueden subir archivos y dispositivo hace clic y le va a aparecer la pantalla de la carpeta de su pc yo retrocedo como ya tengo la imagen ahora lo que hago es arrastrar esta imagen donde está el círculo blanco trato de ubicar que encuadren esa parte y ahí lo suelto ya ahora esta imagen si es que no está centrado bien lo que hacen es hacer doble clic ya y ustedes encuadren para que se vea un poco más al medio ya ya tenemos la imagen ahora esta parte de aquí donde está el color verde vamos a tener otro color en color blanco el marco de la parte de atrás para realizar esta opción para que se vea mejor lo ponemos en fondo tenemos el marco en color verde ahí está de esta manera ya todo esto lo que hacemos es agregar el nombre del canal al costado de la imagen nos vamos donde dice texto presionamos texto y hacemos clic donde dice crear un nuevo título y yo pongo el nombre de mi canal ahora esto podemos cambiar el tipo de letra que va aquí vamos a buscar cualquiera esto por ejemplo vamos a hacerlo más pequeño ya tenemos el nombre ahora vamos a agregar un cuadro ya no vamos otra vez en elementos borramos este donde dice marco y nos vamos donde dice forma y acá vemos un cuadro para poder nosotros agregar este cuadro hace uno de los más pequeños vamos a encuadrar el costado que quede ahora esta letra para que se vea un poco más junto o que nos alcance un poco más el espacio lo que hacemos es hacer clic donde dice espaciado y aquí donde dice carta es para hacerlo más pequeño ya ahora aquí en la parte de encima vamos a poner otro texto que diga suscribirse agregamos otro título suscribirse y ahora este le cambiamos un color blanco y lo que hacemos es irnos acá en la parte de los tres puntos donde dice más y buscamos mayúscula aquí y lo que hacemos es irnos acá en la parte de los tres puntos donde dice más y buscamos mayúscula aquí ya tenemos listo esta parte y lo que vamos a hacer lo siguiente es seleccionar todo esto y bajamos la parte donde va a ir la imagen lo hacemos más pequeño para que se vea mejor y para que alcance un espacio donde se pueda ver lo que se está realizando el vídeo ya tenemos esto listo y lo que hacemos nosotros es duplicar hacer un duplicado de la imagen ya en esta siguiente página lo que vamos a hacer es agregar el puntero o sea la flechita donde va a seleccionar para que se suscriba vamos a buscar en elementos y arriba ponemos presionamos presionamos y buscamos la que se vea mejor aquí hay una por ejemplo esta esta se ve muy bien hacemos una más pequeña seleccionamos donde va a ir ya una vez puesto la flecha hacemos la duplicación de la página de nuevo en esta siguiente página vamos a cambiar donde dice suscribirse vamos a poner suscrito ahora lo que vamos a hacer es cambiar todo esta vamos a mandarlo atrás para que se vea atrás esta presión de aquí vamos a poner en posición atrás para nosotros modificar la parte de arriba la letra la dejamos ahí el cuadro vamos a hacer lo más pequeño para que nos alcance el costado para agregar la la campana bien lo que vamos a cambiar es el nombre el color del nombre suscrito a un color más oscuro ahí se ve acá un gris bien y la otra opción del cuadro lo vamos a poner a otro color también un gris más más claro ya ahora lo siguiente es buscar donde dice elementos para agregar la campana borramos flechas y ponemos campanas y bueno buscamos la campanita que vamos a usar esta campana o esta que vamos a usar ya esto cambiamos tenemos un color también un negro un poquito un gris oscuro hacemos el tamaño más pequeño y tiene que ir el tamaño exacto de lo que está el cuadro ya ubicamos y lo hacemos más pequeño ahí y lo ubicamos un poquito al costado ya 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 tenemos la campana y lo siguiente la flecha la ponemos en la posición hacia adelante otra vez adelante que se vea todo adelante ya lo siguiente es hacer nuevamente un duplicado de la página nuestra quinta página y en esta cuarta página lo que vamos a hacer es cambiar esta flecha hacia la campana seleccionando la campana ya buscamos una posición exacta donde se va a ir nuevamente duplicamos una nueva página nuestra quinta página ya aquí chicos aquí vamos a cambiar esta campana por otra campana que se vea como activada ya para hacer vamos a poner esta flecha en la parte de atrás posición hacia atrás para nosotros seleccionar ya lo que vamos a hacer es cambiar esta campana por otra campana aquí está esta campanita ya vamos a cambiar el mismo color a un gris oscuro lo hacemos el tamaño que el que está abajo ya ubicamos en la parte de encima para que no pierda la posición y ya 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 Y lo eliminamos Ahora lo siguiente es Activar esa flecha y posicionarlo Hacia adelante Ya tenemos la campana Y la flecha activada Una vez terminado esto Duplicamos una nueva página Y en esta página vamos a quitar la flecha Quitamos la flecha Ya, todo listo Son 6 páginas Nos vamos en la parte de arriba Y aquí vamos a animar Esta página vamos a animar Ponemos en animación Dice animar Y aquí Buscamos esta Esta va ahí Ya nuestra primera pie Y bajamos en la segunda A la segunda no vamos a mover nada la animación Va a quedar como está Igual, igual Y en nuestra sexta página Haremos lo mismo Vamos a animar Con la misma animación Ya Ahora para que esta opción no funcione Vamos a duplicar esta página Dice duplicar página Ya, todo listo Ponemos descargar Y aquí Donde dice Todas las páginas Vamos a seleccionar las páginas Que se va a descargar La primera Segunda La tercera Cuarta Quinta y sexta Aquí Nos vamos a seleccionar la séptima Para que funcione nuestra Nuestra edición Ya una vez Puesto todo Ponemos hecho Y a descargar Bueno, me encuentro en mi editor de video Filmora 9 Ustedes pueden usar Sus editor de video Para realizar estos pasos Iniciemos Me voy a importar archivos Para arrastrar el video Que hemos descargado Aquí tenemos el video Y lo arrastro En la línea de tiempo Ya una vez que nuestro video Este en la línea de tiempo Lo que hacemos es Empezar a editar Lo primero que hacemos Es arrastrar Hasta donde aparece Por completo El botón de seguir Y ahí cortamos Seguimos avanzando Aquí Tenemos que dejar la flecha Que esté en la parte de abajo Ahí Presionamos cortar Y avanzamos Y avanzamos Hasta donde Presione la flechita En el color azul Ahí Ahí cortamos La que está atrás Borramos toda esa sección Ya Seguimos avanzando Ahora lo que vamos a hacer Es Buscamos la opción Donde está suscrito Ya Cortamos Donde está Ahí Cortamos Y Seguimos avanzando Hasta que la flecha Retrocee atrás Ahí También cortamos Ahora la parte de atrás Lo eliminamos Ya Ahora vamos a avanzar Donde la flecha Se va Hacia la campanita Donde está La flecha Hacia arriba Para que cambie La campanita Cortamos aquí Y avanzamos Donde está Donde hace presión A la campanita Ahí Cortamos esto Y atrás Borramos Ya Lo siguiente Es Buscar Donde ya La campanita Este activada Ahí También cortamos Y avanzamos Donde la flecha Donde la flecha Retrocede Atrás Ahí queda Borramos Toda la parte De atrás Y ahora Vamos a buscar Donde Es la última Presentación Donde aparece Y se elimina Aquí Cortamos aquí Y toda esa sección Lo eliminamos Ahora Ahora vemos Como queda Y ya quedó Ahora lo que vamos a hacer Es agregar El sonido Ya Yo tengo aquí Ya importado El sonido Estos dos Voy a abrir Y lo voy a Colocar donde Cada uno Puede estar Yo agrego Una parte De abajo Ahora vamos a ubicar Donde hace La mención De suscripción Ahí Y ahora En la campanita También voy a cortar Cuando empieza a sonar La campana Los sonidos Del audio Voy a dejarlo En la descripción Del video Así que no se preocupen Ya chicos Ahora para comprobar Vamos a importar Un video Para poner Con la croma Verde Ya Importamos El archivo Y ponemos El video Ya Lo que voy a hacer Es seleccionar Todo esto En la parte De arriba Para que el video Vaya En la parte De abajo Ya Y cortamos Hasta donde Va a ir El video Elimino Esto Ya como pueden ver Está con un color Verde No se puede Ver nada El video Lo que voy a hacer Es editar Aquí en esta parte Donde dice editar Ya Aquí dice Chroma crane Hacemos click Y vamos a bajar La densidad Para que se note Ya Y esto tenemos que hacer En todo Porque ha quedado Recortado En todo Ya tenemos Todo seleccionado Y lo que vamos a hacer Es reproducir A ver como queda Y nos vamos Como pueden ver Nos ha quedado Super genial Nuestro botón De suscripción Chicos Hemos llegado Al final del video Pero antes de todo Recomendar el canal De un artista urbano Así que pueden ir A visitar su canal Suscríbanse Activan la campanita De notificaciones Dejen un super like Y un comentario positivo Nos vemos chicos Chao